¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades del día de hoy. Magaly Medina decidió meter su cuchara tras conocer que el cumbiambero Cristian Domínguez está oficialmente divorciado, tal como ahora figura en su DNI. No obstante, en medio de su programa Magaly TV La Firme, la periodista lanzó tremenda advertencia pichando las ilusiones de Pamela Franco. Este 24 de agosto, la periodista de espectáculo se mandó con todo y reaccionó ante el nuevo cambio de estado civil del cantante, quien aprovechó las cámaras de América Hoy para presumir que no está casado con su ex pareja Tania Ríos. En tanto, Magaly impactó a los televidentes con su opinión al respecto. Pobre, para los que no tienen memoria, para los que no siguen el caso, dice que años tenía con el tema del divorcio. ¿No te acuerdas que nosotros sacamos un informe donde veíamos que tú ponías una demanda de divorcio y abandonabas el juicio? Ponías una demanda cuando tenías una pareja nueva y abandonabas el juicio, expresó en otro momento la presentadora. Hasta que finalmente, en esta última etapa, recién le pusiste ganas y por fin salió. A las anteriores, les hiciste un contrato de esponsales. Con Carla Tarazona, ¿no te casaste simbólicamente? ¿No le dabas aniquito a todas? Ay, por favor, ahora vas a venir a decir que ahora sí. Agregó. Todo el mundo quería conmigo porque sabía que yo padecía bastante presionando. Aparte de que tenía que aguantar las burlas de ustedes mismos. No, no. La gente que hablaba y decía que yo me burlaba de la situación, que me burlaba de mi pareja actual, que era mentira, que no había ni siquiera iniciado un proceso cuando tenía años con el tema. Yo tenía que quedarme callado, obviamente, porque pertenece con el canal y no puedo dar declaraciones. Pero bueno, ya se dio hace unos días, no ha sido hoy día. Pobre, ¿no? Para los que no tienen memoria, para los que no siguen el caso. Dice que años tenía con el tema del divorcio. Sí, no te acuerdas que nosotros sacamos un informe, nariz chingüengüenchona, donde veíamos que tú habías puesto una demanda de divorcio y abandonabas los juicios. Ponías una demanda cuando tenías una pareja nueva y abandonabas el juicio. Hasta que finalmente, en esta última etapa, recién le pusiste ganas y por fin salió. ¿Qué? ¿No le estabas realmente engañando? No sé si a tu pareja actual, pero a las anteriores le hiciste hasta un contrato de esponsales a Carla Tarazona. ¿No te casaste simbólicamente? ¿No les dabas anillito a todas? ¿No las tratabas como esposa cuando de esposa no tenían nada? ¿No tenías absolutamente nada de compromiso con ninguna de tus exparejas? Ay, por favor, a venir a decir ahora que sí. Ahora, claro, ha sacado su DNI con divorciado. Ahora, para que Pamela le haga cambiar de estado civil, eso sí que va a estar bien, bien fregado. Yo lo veo, pero un cuento de nunca acabar. Porque este tenía antes el pretexto perfecto. No, ella no me quiere dar el divorcio. No, no puedo, no sale, no esto. Pero ahora, ¿cuál va a ser su pretexto? Ah, no, el pretexto era que están construyéndose una casa, que quieren una casa primero. Pero hay otras prioridades, dice él. Ay, en fin. Bueno, dejemos, porque siempre estos mentirosos, siempre les tenemos aquí el archivo guardadito para cuando se les olvide un poco y sufran de amnesia selectiva. Tras conocerse del divorcio oficial de Domínguez, Magali no pudo evitar hablar al respecto. Incluso dejó muy en claro que no cree que la figura pública se case con Pamela Franco. De igual manera, lo vaciló por ya no tener pretextos. Ahora, claro, ha sacado su DNI con divorciado. Ahora, para que Pamela le haga cambiar de estado civil, eso sí va a estar bien fregado. Yo lo veo como un cuento de nunca acabar, porque este antes tenía el pretexto perfecto. Ahora, ¿cuál va a ser su pretexto? En fin, expresó la conductora de televisión en su espacio en vivo. ¿Y tú qué opinas sobre esta noticia? ¿Crees que Cristian Domínguez y Pamela Franco se casarán? Déjame tu comentario en la parte de abajo que te estaremos leyendo. No olvides de suscribirte, activar la campanita para más novedades y nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y Más.